Lo que terminó de hacer Carlos fue la muerte de María Teresa Campos. En aquel momento nadie se hablaba con José María porque su hermana, la otra hija que tiene Carmen Borrego, tampoco se hablaba con su hermano, nadie. Él se había apartado de todo el mundo y bueno, al final sí, estuvieron en el tanatorio, estuvo él con su madre, estuvo un poco pendiente y bueno, parecía que todo se iba solucionando. Y ahora que Carmen está en Supervivientes ha salido esta noticia. Es un trabajo de la revista Semana que ellos han ido haciendo. Al final lo han llamado a él, a José María, José María lo ha confirmado. Vamos a ver cómo va esta separación que desde luego Carmen cuando se entere lo va a pasar mal porque bueno, ella siempre dijo que si su hijo era feliz, que eso es lo que a ella le importaba. Veremos por qué Carmen también lo está pasando mal en Supervivientes. Bueno, este año en Supervivientes hay mucha gente que lo está pasando mal, que realmente no entiendes tampoco qué hacen ahí, porque yo el caso de Zaira Gutiérrez, la hija de Guti, no lo comprendo cómo ha ido si tenía este tema de la espalda tan fastidiada, según dijo su novio, desde pequeña está recibiendo un tratamiento con esta espalda, cómo ella ha podido pasar el control médico ir, ¿no? Bueno, estuvo apartada y luego decidieron que allí no podía seguir. Carmen también se quejó del tema de la espalda, que no se podía mover y lo último que supimos de ella es que sufría ataques de ansiedad. Hombre, a ver, es como para sufrirlos porque yo que he hablado con gente que está allí, es realmente el ambiente más hostil que te puedes imaginar porque hacer fuego es un problema. Luego tienes 30 gramos de arroz al día pescar. No es que sea muy difícil, el problema es que los concursantes que van no van preparados para pescar, ¿no? Entonces no saben y, bueno, el calor les consume, la falta de fuerzas y muchos se pasan el día tumbados. La verdad que estos supervivientes están teniendo bastantes broncas entre ellos y, a ver, en principio está prohibido darles noticias de fuera, pero no sé si le dirán algo a Carmen, pero como le digan algo se va a querer volver. Carmen y su hijo han tenido muchos problemas. Bueno, José María no acaba de entender un poco el trabajo de su madre. Carmen es una mujer que siempre ha estado detrás de las cámaras dirigiendo programas, dirigió todos los de su madre, luego estuvo en otras cadenas dirigiendo y es mujer de estar detrás. Lo que pasa es que, bueno, la vida no siempre puedes hacer lo que te gusta y cuando ficharon por Telecinco les ofrecieron pues que aceptaran Sálvame y estuvieron allí trabajando en Sálvame, un programa que no era ni para Carmen ni para Terelu. En cierta forma hay quien opina que en ocasiones fueron humilladas, se rieron de ellas y fue complicado, fue complicado hasta que un día, después de algo que le hicieron a su hermana, pues Terelu optó por marcharse. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, Carmen, otro trabajo que ha hecho ha sido el de negociar las exclusivas, los contratos de gente de su familia. Sabiendo ella que su hijo José María y su mujer pues iban faltos de dinero, ¿qué hacía ella? Pues que como ella hacía como que la exclusiva era cosa de ella, la cobraba y le daba parte a su hijo. No sé por qué José María salió un día muy enfadado con esto. Esto también lo hizo en su momento Carmen Martínez Bordío, con Luis Alfonso. Ella hacía la exclusiva y luego le daba su parte a Luis Alfonso, os hablo de hace bastantes años. La cuestión es que José María tiene su carácter, como todos, con su madre ha chocado, pero en el tema de las exclusivas a mí me consta que si Carmen las ha hecho ha sido pues para ayudar a su hijo porque si no cómo va a salir a decir soy abuela y contar cosas de la boda y todo esto. Pero luego José María ha dicho otras cosas. Lo que era el domicilio conyugal, está Paula, está con los dos niños, tienen un acuerdo, José María va a ver a su niño y bueno pues de momento podría ser que él estuviera viviendo en casa de su padre. El ex marido de Carmen Borrego trabaja en televisión española. Yo una vez le pregunté si tenía relación con Carmen, me dijo que no tenía ninguna. Hace años él quiso salir a hablar y explicar lo que había sido su relación con Carmen, pero en aquel momento María Teresa Campos consiguió que no saliera ni explicara nada. Ahora ella no lo puede hacer porque tiene un cargo bueno en televisión española y hay medios de comunicación donde estas cosas no se permiten. Fue una relación muy tormentosa, acabaron mal. Incluso Carmen llegó a perder la custodia de sus hijos también. Aquello fue durísimo, la verdad. Los niños eran menores de edad, no se pueden dar datos porque todo esto está muy protegido. Lo pasó muy mal Carmen ahí, es verdad. Y María Teresa, imagínate, eran sus primeros nietos. Que María Teresa, pues con este chico que se acaba de separar, le tenía un amor increíble. Fue su primer nieto. Y ya digo, ese fue un matrimonio muy tormentoso. Ellos no se volvieron a hablar. Y yo no sé cómo harían en la boda de José María para no cruzarse porque no se soportan. Cada uno tiene sus razones, pero acabó con un cruce de denuncias bastante fuerte entre ambos y con la pérdida de la custodia por parte de Carmen. Fue una medida temporal, pero bueno, en ese momento fue bastante fuerte también porque hablamos de una época en la que la custodia se la solían dar a las madres, no a los padres. Entonces ahí hubo una serie de denuncias y lo pasaron muy mal. Ya digo que el ex marido quiso hablar durante mucho tiempo, pero ya eso no será posible por su trabajo en televisión española.